locos ambientales estamos en busca de la catarata flor de agua estamos siguiendo el cauce del río y por acá subimos una escalerita y seguimos seguimos en busca de la catarata flor del agua que chuchas hacen acá calaban oro o qué miren a mi hermano miren amigos cómo están por acá las cosas y seguimos lucos aventureros seguimos chequeen chequeen estas vistas impresionantes vamos a ver si encontramos por acá algún animal salvaje y dónde chucha está escondida esta catarata miércoles vamos a cruzar el río parece como tiene poco caudal no importa lo importante es seguir ya estamos caminando 15 minutos aproximadamente de donde hemos dejado la moto y no hay nada amigos no hay nada no hay ninguna pinche catarata nos hemos salido del camino también pero el camino se termina atrás estamos siguiendo el cauce del río nada más vámonos a ver puta pensé que esto era la catarata amigos pero no es la catarata no lo es y me pregunto dónde está la catarata seguimos en busca de la catarata amigos y no llegamos pero somos tan tercos que queremos llegar a la catarata no queremos ir sin conocer dónde queda la catarata mi amor a lo lejos veo una chorrera pero al parecer el agua está turbio mi pareja dice que el agua está turbio yo lo veo chorrera de repente por el sol seguimos mi amor seguimos eso que es la catarata van así y llegamos ¿puedes cruzar? sí y a veces es peligroso acá amigos peligroso porque el agua turbia puede ser el agua turbia puede ser sinónimo de que un huaico esté viniendo y si un huaico viene acá nomás lo lleva lo lleva el huaico puede pasar peores cosas sí creo que el agua está cambiando de color amigos mi amor por ahí es el camino el camino está por arriba está feo todo está feo todo está feo todo está feo sí mi amor las cataratas lleguemos vámonos mi amor ponte tu sandalia ponte tu sandalia ya ponte ya el camino era por otro lado al parecer amigos acá está el verdadero camino hemos venido por una rota que no era puro siguiéndolo al río por donde ingresan este camino ni idea amigos pero hemos llegado a la catarata agua de flor y eso es lo más importante locos aventureros que sin conocer la catarata no podíamos irnos acá hay cuevas con cuidado nomás el agua parecía oscura de lejos pero está cristalina no está oscura allá veo algo algo veo al otro lado parece que hay y las rayos del sol ingresan al otro lado vamos a ver que encontramos la parte de donde sale el sol pensé que había nuevas cataratas por acá pero al parecer ya no hay nada el río continúa entonces dime avanzamos ya el camino sigue y hay que avanzar dice mi pareja y yo también lo sigo de ritmo porque los dos somos aventureros aunque ya nos hemos alejado bastante de la moto ya casi media hora caminando siguiendo el río amigos seguimos seguimos se nota que tiempo las personas no caminan por este camino porque está monte está abandonado amigos y amigos el día se puso oscuro será por los cerros que hay arriba todo está oscuro está volviendo oscuro me imagino que esto será la la catarata agua de flor aunque no tiene nombre que hermosa catarata amigos que hermosa que hermosa naturaleza que hermosa catarata agua de flor acá camino a tarma 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 ahí hay una piscina natural amigos bien cristalina el agua se nota que es onda elegantemente como tiene que ser y acá y acá ya nos regresamos ya nos regresamos loco es aventurero y seguimos rumbo a la otra catarata que tenemos que llegar a la ducha del diablo así es que un poco agitado cansado porque hemos caminado casi media hora estaba lejos y full subida full cuesta y continúen viendo este video continúen suscríbanse a mi canal de youtube si quieren ser los primeros que vean los videos que estoy subiendo porque primeramente subo a mi canal de youtube así es locos aventureros de regreso hemos tomado otro camino para regresar ya de la catarata agua de flor y hemos encontrado un letrero que acá dice mala noche mala noche hay una cueva tipo cueva acá hay un pantalón viejo no sé creo que son de los de los que hacen brujería hechicería ahí su pinche cueva pero hay que seguir nosotros ya de regreso de regreso estamos de regreso de la catarata agua de flor y por la parte de abajo se ve el río por ahí hemos subido amigos por ese río siguiendo el caos del río en cambio había otro camino por acá para ir estamos regresando ya por por donde tiene que ser estamos de regreso de la catarata agua de flor vamos a ver si la moto está en su lugar me olvidé de grabar el pueblito acá hay un pueblito no sé si es pueblito o un barrio nada más pero hay un montón de casitas donde hemos dejado la moto también hay una iglesia amigos pero hemos llamado por todo lado pero nadie nos ha respondido hay varias casas pero nadie hay nadie vive medio raro que nadie esté allá hay una moto torito estacionada acá hay un campo acá hay ropa tendida lavada seguro estarán en su chacra las personas me imagino y ahí está la poderosa todo bien todo bien gracias a dios no ha pasado nada con la moto y ahí está la iglesia amigos y por allá queda el túnel que sacan minería parece y vámonos vámonos locos aventureros vamos a conocer nuevos lugares nueva ruta ya de acá está feo el camino amigos está feo estamos ya a la salida para ir a la pista chequeen a mi costado una chorrera amigos vamos a salir de la pista y acá nos vamos a conocer una catarata que se llama la ducha del diablo porque lo dicen ducha del diablo ni idea ni idea amigos pero vamos a ir averiguarlo vamos a averiguarlo porque lo dicen la ducha y continúa la aventura la aventura extrema solo acá en aventuras en moto amigos vamos a atravesar un túnel que se llama la virgen 228 metros se indica el entero ahí donde la virgen continuamos la pista que va rumbo a tarmac este túnel hace mucho frío nos vamos nos vamos en busca de la catarata lucha del diablo no se gritan si me asustas salimos salimos el túnel amigos salimos 106 kilómetros ahí dice la catarata cuida de la chosa un punto 800 metros si me asustas por este lado a esa catarata vamos a ingresar de vuelta por ahora vamos vamos yendo a la catarata la ducha del diablo hemos llegado a un letrero donde dice la ducha del diablo a 600 metros amigos pero no veo ningún no veo ningún camino a la mano izquierda dice pero no hay ningún camino a ver camino camino no hay nada amigos ¿cuál es el chiste entonces si no hay si no hay catarata si no existe la catarata ducha diablo ¿cuál es el chiste? no entiendo el camino está escondido por ahí la mano izquierda dice no hay nada no hay nada